La sangre se me revela cuando me pongo a pensar que aquí unos tienen de todo y otros no tienen de nada En esta bendita vida, en esta vida tan perra los ricos son los que roban y los pobres los que vengan Lelelele, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Poderoso gondinero, el señor de buen vestir Hipotecada poesía nos deja sin porvenir Y yo de ti, ay tú de mí, tú mi lucero y yo tu flor de abril Al garrotín, al garrotán, vera, 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 vera de San Juan La estrella y la luna, ay la luna y la estrella La ponga como la ponga, siempre será la más bella Lele, 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 lele Y digo A caballo vamos pa'l monte 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 Palote Pal monte 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 ¡Vamos, everybody! ¡Vamos, everybody! ¡Vamos, everybody! ¡Vamos, everybody! ¡Vamos, everybody! Y digo yo Sueños visitan la noche Dicen que no soy de nadie Se reúnen hasta afuera Vamos a prender la cama de noche y la mañana Que se ponga como quiera Dile a María que venga, que se traiga la guitarra Que esta es la cosa muy seria Y díselo a Catalina que baile por bulería Y que nos quite las penas, caramba Son, 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 para que tu lo bailes mira Para que tu lo son, son, son Para que tu lo bailes mira Para que tu lo son, son, son Para que tu lo bailes mira Para que tu lo son, son, son Para que tu lo bailes mira Para que tu lo son, son, son Son, son, son Son, son, son Son, son, son Sabor Son, son, son Son, son, son Son, son, son Son, son, son Somos, no somos Abra la montaña Son, son, son Son, son, son